Damas y caballeros, NXT desde San Luis, Missouri, la casa de Randy Orton. Randy Orton va a estar esta noche en NXT para enfrentarse a nada más y nada menos que a nuestro querido J-Bone Evans. Randy Orton, la víbora, en vivo, en directo, hoy, 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 en NXT. Damas y caballeros, desde la CW Network NXT, que la semana pasada rompieron récords televisivos. Ellos están en una nueva marca de televisión, en una nueva network, y rompieron récords televisivos. Ahora con Randy Orton desde San Luis, Missouri. ¿Cuál va a ser el próximo paso para la WWE? Prende tu like, activa la campana, suscríbete, comenta, 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 comenta. Y no olvides de activar tu like para más contenido, señores, damas y caballeros. Randy Orton, señores, además, señores, esta noche tenemos otros combates confirmados. Por ejemplo, Tony D'Angelo se enfrenta a Oba Femi por el campeonato de NXT norteamericano. Y que Lani Jordan se va a unir con Bianca Belair y J.D. Cargill para enfrentarse a la agrupación llamada La Fatal Influencia. Y por último, el nuevo campeón de NXT, Trick Williams, aparecerá esta noche en NXT. Comenta, 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 señores. Activa la campana, suscríbete. Estamos aquí, señores, en Vood Directo. Yes, sir. Comenta, 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 señores. Dejen sus predicciones en el chat, señores. También estamos rumbo, señores, que viene siendo WWE. Nada más en WWE. Crown Jew, 2 de noviembre. Desde Arabia Saudita. A la 1 de la tarde, damas y caballeros. Es otro pay-per-view que va a estar muy interesante. Creo que, por una parte, la WWE está haciendo un buen trabajo. Por otra parte, el producto como que, sabe, está... Las historias están más o menos. Están mejorando, están mejorando. Pero te da falta más espacio para crecimiento, para que estas historias sigan evolucionando. ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Están de acuerdo conmigo que la WWE está mejorando sus historias? Ahora mismo, el producto está muy caro. Las entradas de los productos están muy caras. Por ejemplo, si tú hagas un show de WWE, ahora mismo, te va a salir muy caro. Muy caro. Porque la silla, los tickets para esta data, están muy, muy caros. Ahora mismo, señores. Saludos, patrón, muchachos. Están en el chat. Saludos, amigo Warner. Saludos, amigo Daí, Pedro. Ricardo, señores. Esto es WWE NXT. Desde San Luis, Missouri. ¿Qué opinan ustedes en el chat, señores? ¿Qué opinan de Randy Orton en NXT esta noche? ¿Qué ha pasado con la víbora? Como todo el mundo sabe, lo último que vimos fue la semana pasada. Bueno, fue que CM Punk fue el árbitro especial entre el combate de Trick Williams y Ethan Page. Ver a CM Punk en NXT fue muy cool, muy chévere. El producto, están trayendo más ojos al producto de NXT, que le hace falta a NXT tener más ojos de audiencia, de público. Ahora, el siguiente paso, diría yo, es seguir tratando de darnos buenos combates con NXT y buenas historias. Sin lugar a duda. Buenas historias. Ese es el próximo paso. Y lo van a lograr. Creo que NXT lo está logrando poco a poco. Mira lo que pasó. Compró un break, lo trajeron de NXT. Y ahora está en el roster principal rompiendo. Y entre otros, no todos han podido romper. No todos los luchadores de NXT van a ser megas estrellas. ¿Tú me entiendes? Esa es una mala idea que tenemos los fanáticos. Vemos que algunos luchadores de NXT si rompen, otros no rompen. Y no tenemos que quitar esa idea de que todo el mundo que pasa por NXT van a ser una mega superestrella. Van a ser los próximos Randy Orton, John Cena, CM Punk. No, eso no es cierto. Eso es una falacia muy mentira, muy falsa, muy falsa, muy falsa. Dodges the attack, just a smidge quicker. Great reversal. Oh, that hurt right in the kidney. Golly. Uh-oh. Hung out to dry. 5-18. Le rompieron la cara a Jay Vance Con la super patada de Randy Orton Uno, dos Uuuuh Bueno señores, los fanáticos de Randy Orton Que opinan ustedes que va a pasar con este combate Será que Randy Orton gana o pierde Este gran combate Hoy en NXT Desde San Luis Missouri Oh, conteo De Jay Vance para Randy Uno Uuuuh Pues si señores Eso que tenemos hasta el momento es lo que tenemos Planeado para WWE Y estamos rumbo a Crown Jewel Acaban de también de sacar un nuevo título Título llamado de Crown Jewel Donde Randy Orton se va a enfrentar a A nada más a menos que Gunter So Power Kappaña, les presento la cantidad de campana Chao Pescao Pescao He's going for it all This one is going as long as there's breath in their lungs Three Four Oh Clearly not expecting this I cannot believe what I am hearing right now Why would he come out here Why do you think Saxton These two can't stand one another Look out Oh, getting smacked in the head With a champ He kicked out with force What's it going to take to put this match away? Oh 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 Sliced bread But a counter Power Slam It is absolutely deafening in the building right now And a power bomb Going up top He wants it one more time. Oh, goodness, what a moonsault. Now that is the car that moves by wins matches. Oh, he got it, what a win. Here is your winner, James Bond Evans. Yes, that's what I'm talking about. Yeah, despite the earlier distraction, they were able to focus and keep their eyes on the prize. See, the distraction didn't even faze them in the long run. Corey, they won in spite of it. I don't know. I think it gave them the motivation they needed to win this one. For someone who loves the sound of his own voice, do you ever hear yourself? I don't know. I don't know. I think it's a valuable thing. I think if they were 11, I feel like the Terrain's voice is being loved by me. And now, you'll see it under the vine. All right? Thank you. I don't know. We're either noticing the Car, I think it's going to be easily during the process, Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like. Estoy en la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like. Activar la campana. Y suscribirte. Chao. Buena suerte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.